Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martín Arrúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en ¿Cómo fabricar tiempo? Bienvenidos a Cómo fabricar tiempo donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martín Arrúa. Yo soy Pablo Martín Fernández y te cuento, si no lo escuchaste, para que vayas a escucharlo que en el episodio anterior te hablamos de foco y de cómo vencer la ansiedad qué es rumiación, qué es enraizamiento ¿Qué son esos conceptos? ¿Qué son esos conceptos? Bueno, van a tener que ir al episodio anterior para conocerlos pero tiene que ver con cómo manejar la ansiedad es una de las principales emociones que se lleva a nuestro foco las preocupaciones y se pueden gestionar así que si querés saber cómo andate al episodio anterior pero para este tenemos mucho, mucho para vos Sí, es algo que siempre interesa de vuelta es algo que tocamos en la primera temporada pero encontramos muchísima más información que es bienestar digital, ¿no? domar las notificaciones, hacer que la tecnología juegue a nuestro favor todo lo que te está pasando seguramente mientras escuchás esto tenés notificaciones por ahí, estás navegando en la compu y te salta un mail bueno, ¿cómo domarlo, no? Pablo, es un tema que a la gente le preocupa de mucho te digo que más de uno me escribe me dice Martú, no sé qué hacer para parar de mirar el celular no sé qué hacer para no estar tan pendiente de las redes sociales me siento un tonto, me siento una tonta, me atrapa el celular y no hago cosas que me llevan a mis metas realmente parece una adicción todavía la OMS no ha dicho que es una adicción sí la de los juegos sí ha marcado el uso de los juegos y el gaming como una adicción pero cómo usamos el celular si lo usamos de una manera saludable o no es un tema global, Pablo, y que no para de crecer sí, y si bien todavía no está, digamos, catalogado como una adicción creemos que tiene muchas cosas de adicción de hecho, esto es más una teoría las empresas tecnológicas han empezado a tratarlo como eso ¿se acuerdan como cuando el cigarrillo empezó a volver hacia atrás y de repente fue mala palabra? bueno, las notificaciones pasan algo parecido y están empezando a generar anticuerpos con apps que vienen preinstaladas que hoy te vamos a contar para que veas cuán adicto estás a lo mismo que tenés en la mano es decir, al celular y parte de domar esto es entender cómo funciona es decir, nosotros lo decimos siempre así pero no crece un árbol la tecnología está desarrollada en muchos casos para retenernos porque tiene que ver a la larga con publicidad esto no es conspiración, funciona así están los balances financieros de las empresas entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿por qué nos afecta si apago el doble tilde de Whatsapp? ¿por qué me cuesta apagar el doble tilde de Whatsapp? ¿por qué me cuesta? porque si yo lo apago Whatsapp me dice que no voy a ver también el de mis amigos entonces yo tampoco voy a enterar todo tiene un costo muy alto cómo están creadas las aplicaciones tecnológicas está hecho a propósito está hecho a propósito y es muy importante que sepas eso y que lo puedas gestionar vos también que puedas agarrar tu celular y decidir cómo utilizas las aplicaciones y que no sean las aplicaciones las que decidan cómo usas vos el teléfono de eso se trata el concepto de bienestar digital a nivel global se habla de digital well-being vos no sabés lo que cambió el panorama desde que escribimos el libro hasta hoy hace un año y meses que sacamos la fábrica de tiempo cambió completamente el panorama a nivel global hay como una mirada de las empresas tecnológicas que no les quedó otra no creo que sea porque son buenas me parece que se la ven venir esto que decíamos recién totalmente se la ven venir nos dieron el celular estamos todos como locos y una vez que estamos claro drogados nos dicen bueno ahora te la voy a sacar y tenés que usarlo una hora por día bueno la cuestión es que sí es verdad tenemos que aprender a usarlo mejor y las principales tecnos todas todas es la que te imagines tuvieron grandes novedades el último año respecto de cómo usar sus sistemas Pablo desde iOS el sistema operativo de Android el más perdón iOS el de Apple y Android sí y Android uno de los más usados en Argentina de 8 8 de cada 10 argentinos usa Android así que seguramente vos tengas más Android que iPhone en tu bolsillo todos empiezan a avisarnos a los usuarios cuánto tiempo estamos usando cada una de las aplicaciones nosotros te contamos que existía Quality Time y Moments que son apps para entender nuestro uso pero esto es mucho más profundo porque ya en el corazón del sistema operativo viene algo una app que te dice che estás leyendo cuatro horas de o estás mirando cuatro horas de YouTube por día estuviste tanto tiempo en WhatsApp es el mismo sistema operativo o sea el corazón del teléfono en serio es muy profundo casi sin escapatoria porque una cosa que nos decían siempre es los que lo instalaban es lo instalé es como un cachetazo y lo desinstalé bueno ahora no te queda otra ahora no te queda otra igual nosotros recomendamos que lo mires porque ese cachetazo en realidad te sirve es muy fuerte la primera vez que ves que realmente abrís el celular doscientas veces al día es muy fuerte o que pasas cinco horas en WhatsApp y sumale lo que usas WhatsApp web estás seis horas sumale a lo que hizo iOS y Android también las principales aplicaciones las que se están comiendo buena parte de tu día vos sabés cuáles son nosotros también Instagram WhatsApp YouTube bueno Instagram y YouTube ya tienen la posibilidad de contarte cuánto tiempo estuviste Instagram sacó un mensaje donde cuenta para que puedas entender cómo es tu actividad YouTube te cuenta si estuviste muchas horas te tira un cartel de advertencia para que también tomes conciencia esto con la niñez y la juventud es muy importante hablalo con tus hijos o tus sobrinos contales miren chicos si se pasan dos, tres, cuatro cinco horas en YouTube hay consecuencias es importante también empezar a hacer como teníamos educación cívica para mí habría que meter esto también en la escuela educación digital que nos enseñen a cómo manejarnos en este mundo digital que no conocemos de hecho la de Instagram la estoy viendo ahora mismo para decirles cómo hacer porque Instagram de hecho las stories siempre hablamos de las stories piensen que estamos consumiendo algo que desaparece es pura ansiedad hay total y de hecho están mensadas para que desaparezcan porque no son tan relevantes entonces es como una trampita lo interesante es que Instagram pueden verlo van al menú la pantalla principal de su perfil y en el menú tienen una opción que dice tu actividad y ahí por ejemplo me dice el promedio diario que tengo y cuánto estuviste cada día cuánto tiempo estuviste cada día yo por ejemplo lo estoy viendo ahora y veo que el día que más tuve fue un día del fin de semana y te lo marca y otra cosa interesante que es que podés ponerle un recordatorio diario de cuánto es el máximo tiempo que querés estar ah me encanta eso yo creo que Instagram más o menos lo tengo mi problema sobre todo Twitter un gag del oficio periodístico y Twitter no tiene todavía esto estaría buenísimo no lo tiene y yo te quería preguntar porque yo no sé si conozco si hay alguna aplicación que te apague el teléfono en algún momento del día que te lo apague el todo sí porque realmente a mí me gustaría hacer un show así drástico en algún momento quizás como experimento pero tanto conmigo como con mi hijo de manera acordada decir bueno una vez que lo uso tres, cuatro horas al día que se apague yo todavía no la encontré estoy buscando no creo que no en su momento perdón ¿cuál equitime tenía que te decía ya lo habliste X cantidad de veces pero no te esforzaba el cierre claro no te esforzan el cierre pero yo necesito así algo un hija del rigor ¿viste? sí un poco lo que decías vos Martu al principio que es y nosotros siempre decimos lo mismo y vale repetirlo es amigarse con que uno es débil frente a esto sí es como un pecado capital ¿no? bueno me cuesta despegarme de la pantalla claro entonces partir de esa base esto que estás diciendo vos acá en vivo es ¿cómo lo domino? bueno yo no sé que se pueda pagar pero sí creo que estas apps te pueden servir la de Digital Wellbeing de Google o sea de Android va a venir en los próximos sistemas operativos pero ya está en el Play Store hablo de Android porque como decía Martu es el que tiene la mayoría de los que nos escuchan sí ya está en el Play Store y te podés meter y si tu celu no lo acepta te lo dice y si lo aceptas ya te la podés instalar y también tiene algo muy parecido te dice en qué en qué pasás más tiempo a nivel día y a nivel hora es un tema Pablo que ya hasta empezó a llamarle la atención a los gobiernos no es un tema de empresas y de usuarios sino que ya está empezando a estar en las políticas públicas entonces están empezando a tomar decisiones sí siempre leemos cosas de en China hay un centro de adictos al celular la verdad que eso no lo podemos confirmar pero sí hay un estudio súper interesante que salió este año de la oficina que se dedica a las comunicaciones en Inglaterra en el cual habla mucho de cómo vivimos con el celular lo que dicen ellos es el estudio de 2018 en 2008 hace 10 años nada más en Inglaterra solo el 17% de la gente tenía un smartphone hoy eso lo tiene el 95% de las personas entre 16 y 24 años ya tiene smartphone rapidísimo en tan pocos años y el 78% del total ya tiene un smartphone entonces lo que dice el informe es que es el dispositivo que más extraña a la gente si por ejemplo se lo olvida y que domina la vida de la gente para bien y para mal así es y también el estudio en UK en Inglaterra lo que se descubrió también es que las personas el 40% 2 de cada 5 adultos chequea el teléfono 5 minutos cuando se levantó o sea te levantas de hecho en la cama se chequea y esto si quieren traspolarlo a Argentina ya les aviso que se puede porque sabemos que somos heavy users de la tecnología y de las redes sociales somos los que más usamos las redes sociales en Latinoamérica los argentinos nos encantan las redes sociales y es un problema porque antes de salir de la cama antes de ir al baño antes de saludar a tu pareja antes de conectarte con el día ya estás viendo todo lo que te perdiste y esto tiene un costo una vez más que subestimamos ya no genera ansiedad y estás saliendo de la cama con la ansiedad de lo que no viste en las redes si lo que nos parece es que cada vez va a haber más estudios sobre esto cada vez se va a hablar más y todavía estamos aprendiendo a trabajarlo una cosa relacionada con algo que hablamos recién en la app que te vas a poder bajar en Android pronto te va a pausar las apps es decir no las vas a poder volver a abrir hay una opción que le decís quiero pasar por 35 minutos en YouTube minuto 36 se te apaga YouTube no te apaga el celular pero te dice tenés que volver bueno esa es buena esa es una buena claro esa es una linda solución intermedia que realmente creo que puede ayudar a la educación digital que yo y seguramente vos del otro lado estás necesitando alguien que nos ponga un límite de afuera porque es muy fácil y esto una vez más te lo decimos no sos tonto porque te perdés en las redes sociales no sos tonto porque no podés escaparte de una conversación de Twitter o de Instagram están hechas por gente especialista en hackear nuestra atención así como lo escuchás realmente se trabaja con los mecanismos de ansiedad con dónde van los ojos de las personas con cuáles son las palabras claves si te ponen un corazón si te ponen un like todo eso nos impacta nos impactan como nos vemos en qué nos como nos sentimos no es broma no es broma como nos pega al día a día así que la onda es que vos tomes las riendas y elijas cómo usar las redes con alguna ayudita externa no viene mal obvios además es interesante esto que decíamos las mismas tecnológicas que hacen el producto es decir en el ejemplo estoy viendo ahora mismo lo que dice en el Play Store de Google sobre su sistema Digital Wellbeing de bienestar digital y el ejemplo que dan es YouTube que es de Google y dicen cómo frenar YouTube Google te dice cómo frenar YouTube y hay una aplicación de Android que vos me contabas que hay una nativa de Android aparte del sistema operativo hay una app que vos te podés bajar que es bienestar es Digital Wellbeing pero bienestar digital se la pueden bajar gratis la pueden buscar como bienestar digital si el celular no lo acepta le va a decir que no se puede y lo que entiendo yo todavía no están los celulares disponibles con esto que también va a salir de fábrica claro creo que ya la pueden probar está en beta es decir está a prueba está a prueba pero después va a venir adentro del sistema operativo y esto va a ser algo que en dos años todos vamos a tener o sea quizás algunos ya lo pueden tener en el celular y si no de vuelta recordamos Quality Time para Android que es como la madre de estas apps y Moments para iOS para iPhone y una vez más acá hay un montón de decisiones que vos podés tomar realmente tenés que agarrar el celu hacerte un cafecito o lo que quieras y entender que el teléfono no nació de una planta como te dice Pablo realmente están las notificaciones todas prendidas como si fuese un arbolito de navidad vos tenés que elegir qué luces se prenden y qué luces no tenés que evitar las aplicaciones casino ¿qué son las aplicaciones casino? las apps casino es esas que viste ¿qué pasa en el casino? se supone que cada tanto ganás ¿no? y cada tanto te ponele ¿cómo lo llevamos? yo algunas gané pero después me quedé y perdí uff obvio es así la vida entonces ¿por qué? pero lo mismo pasa con las apps esto de vuelta es un concepto de Tristan Harris que nos parece genial lo volvemos a presentar es un diseñador es un eticista si se quiere de las apps que trabajó para alguna de estas empresas se fue y ahora es como un promotor del bienestar digital lo que dice él es que son las apps en las cuales te enganchas porque cada tanto te da algo positivo algo positivo puede ser un corazoncito imaginario claro definamos positivo no había que empezar por ahí pero te da un premio es verdad cada uno en su cabeza tiene su esquema de valores ¿un comentario vale más que un corazoncito? posiblemente sí entonces estoy viendo si me aparece un comentario entre todos esos corazoncitos bueno un consejo para eso saca todas esas aplicaciones casino del escritorio de tu teléfono viste cuando tenés tu pantalla principal abrís el teléfono sacalas llévalas atrás que te cueste hacer varios clics encontrarlas solamente las apps de servicios la que te sirve para un mapa llamar por teléfono hasta quizás el mail o llamar un taxi o Uber o lo que uses pueden estar en la primera página porque son de servicio exacto eso es lo opuesto a la casino también podemos entenderlo así son las que sirven para hacer una cosa una cosa digamos siempre damos este ejemplo nadie pierde tiempo en Google Maps ni hablar pero nos ayuda nos resuelve un problema quiero llegar del punto A al punto B listo la cierro y te vas al chat te vas a ver fotos bueno esas son las apps que en principio tendríamos que destacar ¿sí? recordá que solo tener el teléfono en la mesa te distrae hablábamos de foco en el episodio anterior y ya tener el teléfono en la mesa te está sacando foco te está sacando y te está generando ansiedad no hace falta que lo veas vibrar o tirar luces tenerlo a la vista te da ansiedad así que guárdalo si tenés que sacar un laburo importante y luego lo mirás y sabés que va a estar ahí y que no te perdiste tanto ahora te vamos a dar otros consejos más que digamos consolidamos pero una cosa que queremos hablarte que es bastante particular en Argentina es este concepto de me clavaste el visto es una fábrica de ansiedad digo yo sí, sí, sí es tremendo y tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de recomendamos que apaguen el tilde azul tengo algo para decir no lo hice todavía pero en este instante estoy sacando el tilde azul porque ya no lo aguanto más el reclamo de la gente yo lo hice y a los dos días te olvidás que lo hiciste y ya tu vida pasa a ser maravillosa excelente háganlo háganlo y cuéntenos después en las redes o al mail tufábricadetiempo tufábricadetiempo arroba gmail.com tufábricadetiempo arroba gmail.com un experimento a ver cómo les va con esto saquen el tilde azul a ver cómo la llevan porque realmente esto es un antídoto contra la ansiedad el último visto es muy ansioso hablamos con Mora Matazzi que es una especialista que trabajó este tema y esto es lo que nos dijo soy Mora Matazzi máster en educación por Harvard University y estudié el vínculo de jóvenes argentinos con el visto y la última hora de conexión de Whatsapp en mi análisis encontré que esas piezas de información son huellas de la presencia que suelen experimentarse como problemáticas porque son casi lo único que tenemos del otro cuando navegamos una interacción virtual y porque evidencian una pausa y un silencio individuales que exponen que Whatsapp es comunicación diferida incluso si se siente perpetua y constante en una cultura de respuesta inmediata las y los jóvenes suelen ver al visto como gesto descortés que indica un corte molesto o doloroso considerado casi siempre como voluntario de ahí la expresión clavar un visto un mensaje leído pasa de ser una confirmación a una duda ¿qué hice para ser leído y no obtener respuesta? ¿cómo leo sin ignorar? el costo de no responder sube y marcar leído se transforma en acto estratégico en Argentina Whatsapp es una de las aplicaciones más usadas el celular aparece casi pegado al cuerpo entonces Whatsapp aparece casi pegado al cuerpo vamos de huellas temporales a espaciales sé dónde estuviste o qué estás haciendo porque sé a qué hora te conectaste ¿pero por qué no desactivar estas funciones? Whatsapp tiene una política de privacidad simétrica entonces desactivar implica perder el acceso al otro a veces se prefiere ceder información propia para observar la ajena la información casi siempre es control bien bueno hablamos ya de algunas ideas para que domes la tecnología ya te hablamos de Whatsapp un datito es que Whatsapp no existe casi en Estados Unidos que es en general el que genera mayor cantidad de papers sobre estos temas creemos que en parte por eso no está tan en agenda y no hay tanto para decir sobre Whatsapp pero en nuestra región es súper importante ¿no? entonces es verdad porque por eso no hay tantos papers en Estados Unidos ya usan mucho SMS y el sistema de Facebook y de Facebook pero no usan tanto Whatsapp como nosotros y para los argentinos es fundamental creo que les sacas el Whatsapp y es como que les saques el agua así que sí hace foco como usas Whatsapp no tengas miedo de bajarte en los grupos de última que digan mira la ortiva de Martina que se bajó el grupo de las mamis bueno quizás está mejor pagar ese costo y no tendrán que estar chequeando durante todo el día un grupo si realmente tenés que hacer cosas y sacar pendiente y que bueno sería que tuviese un fuera de oficina o que cada tanto lo pudieses apagar pero seguir conectándote no se puede por algo no se puede pero también un poco de optimismo creemos que eso va a mejorar en los próximos años repetimos las cosas que te habíamos recomendado doma las notificaciones dedícate un tiempo a hacerlo evita las apps casino enfócate en las que cumplen una sola tarea ordena la pantalla principal de tu celular para que tengas sobre todo las apps que sirvan para una sola cosa tratá de no tener el celu sobre la mesa y dos cosas más aprende a usar en Android los que tengan Android hay una opción que se llama solo prioridad solo prioridad vos la usás yo la super uso en la cual podés decir por ejemplo que entren todas las llamadas pero que el resto no me moleste o podés decir quiero que entren las llamadas de este grupo y hay una opción en la cual le ponés una estrellita a ciertas personas y esas personas van a sonar siempre excelente a los que dejamos de tener teléfono fijo es la mejor opción para dormir tranquilo y con el celular encendido esa tampoco la tengo y prometo que la voy a hacer es muy piola y después dos cositas cortas comprate un reloj físico de vuelta metelo en tu habitación saca el celu y el cargador fuera de la habitación y con eso vamos cerrando esto fue Cómo Fabricar Tiempo donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta porque lo más importante no es que hagas más sino que hagas mejor nos vemos la próxima adiós esto fue Cómo Fabricar Tiempo un podcast exclusivo de La Nación escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar suscribite para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando La Nación Podcast ¡Gracias!